El Evangelio de Lucas 1 Y luego se salta al versículo 80 Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran noticia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella A los ocho días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre Pero la madre dijo, no, debe llamarse Juan Ellos le decían, no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran Este pidió una pizarra y escribió, su nombre es Juan Todos quedaron admirados y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores Y se lo contaba en toda la región montañosa de Judea Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían ¿Qué llegará a hacer de este niño? Porque la mano del Señor estaba con él El niño iba creciendo y se fortalecía en su espíritu Y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se manifestó a Israel Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús San Juan Bautista es el precursor de Jesús Es decir, aquel que fue preparando el camino Aquel del que el profeta Isaías dice Enviaré mi mensajero para que prepare el camino al Salvador Es también de aquel que Jesús dice que no hay entre los hijos de mujer hombre más grande Y que sin embargo en el reino de los cielos Él es el más pequeño Pues bien, aquí en este evangelio Encontramos el regalo que hace el Señor a través del nacimiento de San Juan Bautista Para los que celebramos la misa de las vísperas del nacimiento de San Juan Escuchamos también en el día de ayer el evangelio del anuncio del nacimiento de San Juan Bautista A su padre San Zacarías Y aquí encontramos como Lucas hace esta comparación entre Zacarías y María También como Juan y Jesús Pero de manera especial hoy que celebramos el nacimiento de San Juan Bautista Vemos que así como San Juan Bautista Cada uno de nosotros hemos tenido algunas características en nuestro nacimiento Características que algunos padres guardarán más que otros Pero que siempre las tenemos Y que así como hay elementos en este nacimiento de San Juan Bautista Como el nombre que es puesto directamente por el mensajero de parte de Dios Pues también cada uno de nosotros tenemos un nombre con una misión Y tenemos la gracia de Dios que nos acompaña Aquí vemos la importancia por ejemplo de los padres Aquello que piensan los padres acerca de sus hijos Como nos marca, como nos ayuda también a crecer en la confianza O nos van tirando para atrás Pero aquí tanto Isabel como Zacarías realmente toman la autoridad que tienen Para poner el nombre de su hijo Aquí también como Zacarías recupera el habla por gracia de Dios Y empieza a alabar al Señor por la vida de San Juan Bautista Qué lindo que pudiéramos hoy hacer una contemplación Donde no sólo pudiéramos contemplar esta escena Y alegrarnos también del nacimiento de San Juan Bautista Sino donde pudiéramos también ponernos en el lugar de San Juan Bautista Y escuchar como papá y mamá alaban y bendizan al Señor por nuestro nacimiento Ver cómo el Señor se alegra por nuestro nacimiento Y realmente se estalla en una alabanza por nuestra vida y por nuestra existencia Incluso cuando éramos pequeños seguramente también se hacían esta pregunta ¿Qué llegará a hacer de este niño? Pues bien, la mano del Señor estaba con nosotros Y nosotros pudimos crecer Yo te invito a que oremos Dando gracias a Dios también por nuestro nacimiento Por nuestra infancia Que damosle la gloria al Señor Y que sea Él también Abrazándonos y concediéndonos Más y más de su gracia Padre bueno Padre amado Hoy te alabamos Te bendecimos y te glorificamos Por tu gran amor Gracias Señor por permitirnos hoy celebrar esta solemnidad Pero también celebrar el nacimiento de cada uno de nosotros Gracias Señor porque cada vida vale Cada vida es el resultado de un proceso De tu amor, de tu gracia Es un milagro en el que tú Señor nos manifiestas Tu bondad y tu misericordia Gracias Señor por mi vida Gracias Señor por la vida de cada uno de mis hermanos Hoy Señor te pido que Derrame sobre nosotros una nueva fusión de tu Espíritu Santo Y que podamos alabarte y bendecirte Así como Zacarías, como Isabel Que podamos glorificarte por nuestra vida Por la vida de nuestros hijos De nuestros nietos De aquellos que nos rodean Bendito y alabado seas Señor A ti la gloria A ti el honor A ti el poder A ti la alabanza Jesús Gracias por nuestra vida Y gracias Señor por estar llenándonos Más y más de tu vida Y de la unción de tu Espíritu En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos Que el Señor los siga bendiciendo abundantemente Les recuerdo que mañana 25 de junio Se estará cumpliendo ya el 42º aniversario De las apariciones de María Reina de la Paz En Međugorje Algunos han estado haciendo los 33 días de consagración No vamos a celebrar la consagración mañana mismo Sino que la vamos a estar celebrando Si Dios quiere el martes 27 a las 19 horas De manera virtual Renovando también la consagración de toda la comunidad evangelizadora Mensajeros de la Paz Y acompañando también en sus primeros votos Su primera consagración como hermano de la comunidad evangelizadora Mensajeros de la Paz Del postulante José Rubén Romero Así que nos encomendamos a sus oraciones Mañana a las 11 de la mañana Tendremos la reflexión sobre el evangelio También celebrando esta fiesta Y recuerda Hoy y mañana El Padre Gustavo y el Padre Gastón Tendrán también jornadas de evangelización Allí en Santo Domingo Así que seguimos unidos en oración ¡Gracias! 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 ¡Gracias!